Música Bueno mi gente Los prometidos de verdad Al papá ¿Quién te manda por estar con nosotros? Y a perder Ahora corillo, corillo, una foto para el chat A ver, a ver Y ya, tremenda, vale, vale, vale Ache papi quedó linda Mira, mira, mira Mira lo que dice Ariel es que son unos puerquitos que no le invitamos Pero yo no lo voy a pagar a todo el mundo Son sobras Chequea, chequea, mira que es mucho cristal Y que es buen robo, ve, cho con ve Ahora vamos a vacilar, vamos a vacilar A ver, vale, vale Es más, es más, es más Lo voy a enviar un meme, lo voy a enviar un meme A ver, vale, vale Lo voy a hacer, lo voy a hacer Ah, estamos el día ¿Estamos el día? Sí Tanto, déjame embulir, bendito ¿Qué pasa? No te digan los mensajes Capi, nomás ya conmigo la foto que envió este de la pizza Y la foto de la pizza Así de atrás tú estás, la de la pizza Sí Chico, te he dicho más de 20,000 veces de cambios de compañía de celular Porque esa señal tú ya está más lenta y pues esa Oye, se lo he dicho un montón de veces a mami Se lo voy a recordar, voy a ver qué dice Oye, oye, oye Pero gracias por la pizza, gracias por la pizza Dale, 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 aprovecha todo Dale, dale, una cámara Che, 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 pa' acá Dale, dale Mira este, no tiene chavos perecina pero sí va a comprar pizza con los panas Loca, supéralo, él ya no es tu novio Ay Diablo, cabio, ya empezó esta chaval Cabio pichaera, tranquilo, no le hagas caso Ya tú crees, la mando a eso Dale, cabio, mandala, mandale a eso ya ¿Le llegó? Papito, está bien lento Bueno, papi, llegó ahí más Dale, caballo, te cuida, pa' Dale, bueno Dale ¿Cómo te fue hoy? Ahí más o menos ¿Qué pasó? ¿La señal otra vez? Nacho, sí, se puso media chavona hoy Bueno A tu contrato le faltan 22 días Si de aquí a allá te sigue dando problemas Mira, cambiamos de compañía Pa' que te diga igual si es ya de la señalesa ¿En serio, mami? ¿Halando claro? Sí, nene Ah, pues yo tengo que saber si sigue dando problemas Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chaval Chaval No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No, no, pichea, no. Creo que funciona. Ya sé. No se encajan en sus mentes. Como ya saben, ustedes dos son los más rápidos en entrega. Ajá. ¿Qué tal si trabajan juntos para ayudar a Coco a ser igual o casi igual de rápido que ustedes? ¿Qué? ¿Estás loca? Yo trabajé con este. Chicos, por una vez dejen ese egoísmo a un lado y únanse para una buena causa. Exacto. Se trata de Coco. Nuestro amigo. Please. Está bien. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me compren una pizza. Que sean dos. Ok. ¿Algo más? Que sea de Tony. Bueno, eso. Ok. Primero acá todo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si no me equivoco, creo que 22 días. Perfecto. Y... ¿Cuánto fue tu último tiempo en llevar un mensaje? Creo que 50 segundos. ¿Qué? Coco, ¿tú estás consciente que un minuto en vida real son 10 minutos en nuestro mundo? Sí, yo sé. Pero bueno, ¿cuándo vamos a empezar? ¡Gracias por ver el video! 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 Mira, esta mañana llamaron de la compañía, mañana se va a hacer tu contrato, ¿y qué vas a hacer? ¿Renuevas o te vas? Te he ido a dar a un hombre. Hello. Hello. ¿No está hecho estar en tu casa? En la piscina papi, ¿por qué? Te voy a enviarle un mensaje, tan pronto usted llega y me avisa. Ok, dale. Dale, vale. ¿Bueno? Le voy a enviarle un mensaje a Natasha, si le llega en menos de 10 segundos, de nuevo. ¿Qué Natasha, tu ex? Sí. ¿Ya volvieron? Bueno, me voy a cambiar el tema. Dale, envía un mensaje ese. Dale. ¡Vamos, Coco! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Qué vamos en ti, Coco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, estamos listos, Coco. ¡3, 2, 1! ¡Vamos, Koko! ¡Vamos, Koko! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Koko! ¡Vamos, Koko! ¡Oh, Koko! ¡Oh, Koko! ¡Mira cómo estás parando! ¡Encaso era algo! ¡Fuck a-Program! ¡Pack a-Program! ¡Pack a-Program! ¡Fuck a-Program! ¡Program! Fíjate mami, me brego bien, creo que me voy a quedar con él. ¿Seguro? Déjame hacer otra prueba. ¿Qué? Me embuste, me embuste, yo me quedo, me quedo. ¡Muchachos, no me voy, me quedo! ¡Woo! ¡Ey, ey, ey! 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 Y cuando le llego el party, nada más importa que la vibra que exportas. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Yeah, I feel like I want ya. Do you feel the same, don't you? Ven y pégate a mí, no. ¡Olé, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Baila solo pa' mí. ¡Ey, ey, ey! Que no hay quien te resista. ¡Ey, ey, ey, ey! Fue a mí quien quisiste. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Esto es hasta que dure. Solo quiero que dure. ¡Drenal, adrenalina! ¡Woo! ¡Ey, ey, ey, ey! Sudando tu sexy party. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey, ey, ey! Y ella reconoce que también yo me muevo como Ula U Cambia cualquier pose, que lo vamos a bailar madrugando a las doce Baila solo pa' mí, que no hay quien te resista Fue a mí quien quisiste Esto es hasta que dure, solo quiero que dure Drenar la adrenalina Usando tu sexy pie Drenar la adrenalina Calientar tu sexy pie Drenar la adrenalina Peligro, animal, salvaje moreno provoca el momento Como lo mueve se ha vuelto viral Nadie retiene el control de su cuerpo Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Tienes mi mundo al revés, bailando contigo amanejo Baila solo pa' mí, que no hay quien te resista Fue a mí quien quisiste Oye, oye, oye Esto es hasta que dure, solo quiero que dure Drenar la adrenalina Oh Sudando tu sexy pie Drenar la adrenalina Oh Calienta tu sexy pie Drenar la adrenalina Oh 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 Oh